Este 4, 5 y 6 de noviembre, disfruta de los principales torneos internacionales juveniles de Latinoamérica. En el Carrasco Polo Club, el mejor rugby y hockey con los torneos Valentín Martínez y Mariano El Quintana. 15 canchas, 6.500 jugadores, 288 equipos, 6 países. Viví 3 días del mejor rugby y hockey juvenil. ¡Gracias!